Muchísimas gracias por el pase María de Jesús. Estamos aquí en el distrito de Chorrillos porque este domingo se celebra el Día Nacional de la Persona con Discapacidad y aquí en el Instituto Nacional de Rehabilitación, Adriana Flores Rebaza, justamente se está celebrando una serie de actividades para volvernos una sociedad más inclusiva, para que también las personas con discapacidad puedan conocer sus derechos. Justamente estamos con la doctora Lili Pingus, que es la directora general del Instituto Nacional de Rehabilitación, para que nos hable acerca de lo que podemos apreciar el día de hoy. Sí, muchísimas gracias. Primero porque en esta participación, en este evento, como pueden ver, enmarcado en este lema de conóceme por mis habilidades y no por mi discapacidad, lo que buscamos es fomentar que después de un proceso de rehabilitación integral, en donde logramos una rehabilitación funcional de nuestros pacientes con discapacidad, puedan ellos insertarse y parecer participativos en todas las actividades, incluso en actividades para deportivas de nivel competitivo y también, ¿por qué no?, en lo que son actividades de producción, para poder tener, aparte de la autonomía básica, elemental, en actividades como alimentación, vestida y higiene, poder ser y sentirse personas productivas, ¿no?, insertadas socialmente. ¿Qué es lo más importante? Fuera de acá hablábamos del tema de la independencia, ¿no?, que es importante para un proceso de rehabilitación. En este momento, en imágenes, estamos viendo la demostración de, justamente, deportistas en este deporte adaptado.